La amiga le contó, que le di contó, me escribió pa' saber si había pa' las dos Y nos fuimos los tres a liberar el estrés, salió bien caro el party pero yo se lo cobré La amiga le contó, que le di contó, me escribió pa' saber si había pa' las dos Y nos fuimos los tres a liberar el estrés, salió bien caro el party pero yo se lo cobré Yo maté a una, a la otra la curiosidad, son panas bajuntas a la universidad Una me pide lento, la otra la velocidad, son por los opuestos, una por delante, la otra por atrás Y la miro de lejito, una no lleva nada puesto, a la otra le queda chiquito Pensaban que no pero si pudo el chamaquito, despertaron a los vecinos con los gritos Las dos me gustan cuando se ponen brutas, puedo tener lo mío y la mente bien astuta Pero ellas tienen calle y son dueñas de la ruta, y en la cama llevan la batuta La amiga le contó, que le di contó, me escribió pa' saber si había pa' las dos Y nos fuimos los tres a liberar el estrés, salió bien caro el party pero yo se lo cobré La amiga le contó, que le di contó, me escribió pa' saber si había pa' las dos Y nos fuimos los tres a liberar el estrés, salió bien caro el party pero yo se lo cobré Yo la llamé y vino con la amiguita, una bien mala, la otra está bien rica Siempre puesta, ninguna sequita, ready pa' la pose, lista pa' la cita Y si me llaman, volvemos y le damos, bajen pa' cansar y nos matamos No somos nada, no nos celamos, y repetimos, por si con ganas nos quedamos Y si me llaman, volvemos y le damos, bajen pa' cansar y nos matamos No somos nada, no nos celamos, y repetimos, por si con ganas nos quedamos Tenían un plan pero se les jodió, porque salió uno más duro que todos ustedes Salió bien caro el party pero yo se lo cobré Gracias por ver el video